Le doy la bienvenida a mi muy querido amigo José Sosaya, director general de Kansas City Southern en México. ¿Cómo estás, José? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo van? ¿Qué hay en el diseño? Oye, ¿cuántas plantas pasan por tu red, no? Pues sí, vamos con mucho optimismo, primero para responder la primera pregunta. Mucho optimismo en lo que es el presente y sobre todo lo que viene a futuro. Creemos que hay un crecimiento importante industrial en México. Una parte muy importante, como bien lo señalaban, es la parte automotriz. Y bueno, pues nuestra ubicación ayuda. No es casualidad, obviamente las plantas automotrices siempre buscan estar cerca del sector ferroviario. Porque la oportunidad es precisamente eso, el crecimiento que se ve ya latente y ya presente de la industria automotriz, lo que viene en el sector energético. Yo creo que esos son de las grandes oportunidades. Y reto, bueno, pues estar a tono con estas oportunidades, tener un crecimiento nosotros en infraestructura, en equipo, etcétera, que vaya de acuerdo con estos crecimientos de la demanda. El sector ferroviario, como tú bien sabes, es un sector complejo de muchísima inversión, de montos muy fuertes y que tienes que estar constantemente invirtiendo para estar al día y poder responder al crecimiento de la demanda. La reforma a la ley, precisamente del servicio ferroviario, lo que se está buscando es que haya una mayor competencia y todos queremos que haya una mayor competencia, pero una mayor competencia adecuada a la naturaleza del sector y de la infraestructura ferroviaria. Y creemos que por ahí pudiera salir. Estaríamos esperando que se reinicien las pláticas sobre este tema. Oye, hoy el negocio más importante de ustedes es tema automotriz en México. Bueno, realmente es el intermodal, pero el intermodal lleva una gran parte también de automotriz como autopartes. Nosotros en una parte importante estamos siempre en pláticas con nuestros clientes y con nuestros futuros o probables futuros clientes para ver cuáles van a ser sus necesidades a futuro. Y eso es lo que va a ir determinando también en mucho la inversión, por lo menos en equipo. Y la parte de infraestructura es algo que siempre tiene un costo importante por su mantenimiento. No lo puedes dejar. Eso, pase lo que pase, funcione o no la economía, tú tienes que mantener tus vías, tienes que mantener tus equipos y los tienes que mantener funcionando bien. Nosotros estamos calculando a lo mejor un promedio de crecimiento de 7, 8 por ciento, más. Puede variar hacia arriba muy probablemente, pero somos bastante fríos a la hora de calcular o de prever. Bueno, pero no es mal crecimiento. No, 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 sí es bastante bueno. En la facturación de Kansas y Isadón, a eso te refieres, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ahí creemos que pudiera llegar.